Hola Buenos días señor Muchas gracias Hola señor ¿Cómo estás? Muy mal Buenos días Perdóname Perdóname ¿Para dónde? Shhh ¿Qué haces? Hola Detectivo ¿Cómo estás? Bien ¿Y tú? Ah Más o menos Es interesante ¿Cómo está tu vida? Mi esposa tiene un nuevo novio Y es interesante de mis hijos no se acuerdan de quién soy Qué lástima Ya está bien Yo tengo más tiempo por tú y tus aventuras Sí Sí, 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 sí Pienso que... ¿Tienes nuevas aventuras? Por favor Quizás Yo necesito este Pienso que Tú necesitas Otra Actividad Pero... Es verdad Pero, 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 pero Tengo que... Un nuevo aventura Para nuestro ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Detectivo! ¡Actualmente! ¡Ah! Un minuto Es tiempo Es tiempo Detectivo y Watson Bienvenidos a vuelo número 666 a Washington DC con Iron Air Cultura Internacional Me llamo Patricio y soy tu auxiliar de vuelo hoy Tengo alguna información de seguridad muy importante para ti ahora Pues... Primero... Este avión tiene un salida de emergencia Entonces, si aterrizamos en la agua, buena suerte Si hay faltas de aire en el avión, buena suerte Si hay problemas con los motores del avión, buena suerte Es todo, tengo un buen vuelo Y bienvenidos a Aerolínea Cultura Internacional Aviones son muy seguros Pienso que también Ay Dios mío No quiero morir Es bueno, es... Cálmate, cálmate No, es en serio Somos... ¿Qué hacemos aquí? Pues, soy un detectivo Y yo soy un doctor de comunicación Ah, interesante Yo completo más tiempo en la universidad Felicidades ¿Qué felicidad? Gracias, detectivo Universidad de Trump ¿Qué es eso? Yo quiero, mi Dios Hola señora ¿Te gustaría algo para beber? Señora, ¿te gusta algo para beber? Tal vez un poco de café o un jugo de naranja. Señora, ¿te gustaría algo? Señora, ¿estás bien? ¡Hay un doctor en este avión! ¡Yo soy un doctor! Gracias a Dios. Señor, ¿cuál tipo de doctor eres? Comunicaciones. ¡Comunicaciones! ¡Yo soy el primero doctor en mi clase en la universidad! Primero. Pues no tenemos otros doctores. Entonces, por favor, agregarla. ¡Sí! Mis manos son perfectas por este. ¡Detectivo! Necesito que tú me ayudas. Primero... ¿Aquí? Yo completo el primero parte. El segundo parte es... ¡Ah! ¡Detectivo! ¡Dame mis herramientas! ¡Rápido! Primero, debo hacer una incisión. ¿Es normal? Es normal. Se cría. Algo está mal con su corazón. Yo tengo una solución. ¡Ah! ¡Detectivo! Sí, sí, sí. ¡Ah! ¡El fuego! ¿El fuego? ¿El fuego? ¡Perfecto! ¡No! 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 ¿Qué pasó? Mi médico te arreglo, pero ahora él es debajo de silla. Pues, ¿cómo estás? Pero él es un doctor de comunicación, ¿no? Pues, pero no se importa. Bueno, gracias. De nada. ¡Todo tú! ¿Todo tú? ¿Todo mí? ¡Sí! ¿Por qué? Porque tú eres el detectivo. Sí, soy un detectivo, pero no un médico. Mi médico te arreglo. Pero tú estás el jefe de él. Sí, sí, sí. Cuando... Así que... Es verdad. Por tú. ¿Es cierto? Sí. Gracias. Gracias. De nada. Hola a todos. Bienvenidos a Washington DC. Ha sido una más vuelo tranquilo con Aerolínea Cultura Internacional. Y una vez más, muchas gracias para escoger Aerolínea Cultura Internacional. ¡Ese hombre que tú ves ahí, que parece tan galante, tan atento y arrogante! Lo conozco como a mí, ese hombre que tú ves ahí...